Love, Rafael, Love, Passion, Love, Rafael, Love, 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 Passion, Love, Rafael, Love Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoceré Yeah, Love, Passion, Love, Rafael, Love, Passion, Love Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar otros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú estás cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo ser mi gran noche? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? ¿Algo que no conoce? Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mar y las penas del mundo Y escucharé las violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? 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 Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Gracias por ver el video.